Bueno chicos, el equipo de Mordela, ¿cómo vienen en el día? ¿Cómo nos van los resultados de la jornada? Bien, muy bien, hemos ganado todos los encuentros, así que bueno, contento, esperamos la semifinal. Che, bueno, cuéntanos con un poco de ventaja, ¿no? Tienen a dos jugadoras más que importantes. Sí, acá tenemos una a mi derecha, la podría... Vos, Estefi, jugás en España, bueno, ¿nos podés decir en qué equipo, para que la gente sepa? En la Real Sociedad. ¿Real Sociedad de España? En España, sí, sí. Y bueno, también tenemos una de las jugadoras que estaban en el equipo de Proyección de las Leonas. ¿No jugué tan cierto? Dale, date y presentate, presentate, decirle a la gente de Luján. Nosotros estuvimos entrenando con Proyección en el Senar, este año somos un poco de vacaciones. Che, bueno, entonces ustedes no hacen nada, o sea, se quedan parados. Somos los borrachos del equipo. ¿Eh? Se quedan parados y miran desde afuera. Muy buena presencia. Es un equipo, acá tenemos a la capitana, a la chica que representa el club de rugby. Gracias, Sofi. Gracias, Sofi. Sí, Sofi está muy bien, Sofi siempre está ahí entrenando y metiendo a la gente. ¿Vos sos la que armaste el equipo? Sí, sí. O sea que, tenemos que decir que, tenemos que decir que tenés una viva esa bárbara, porque tenés a dos jugadoras. La verdad es que estoy de suerte. Che, ¿y qué onda? Son todos compañeros, amigos, se conocen de hace muchos años. No, en realidad venimos todos por la picada de la noche. Nos faltaba comer un poco a cada uno. Y qué, por ejemplo, Estefin, tú eres una persona, ¿qué sentís participar de un torneo de esta envergadura? Donde el fin es, más que nada, luchar por el sueño de la cancha sintética para el club de rugby. No, la verdad es que creo que la mayoría venimos no solamente para jugar y reírte, pasar un buen tiempo, sino que el objetivo está buenísimo. Tener un sintético en Wuhan va a crecer un montón. Ya sea el club de rugby o X club, no importa cuál. Tener un sintético en Wuhan, con el nivel de hockey que tiene, es crecer un montón. Deportivamente es crecer un montón. ¿Y cómo ven esto de que más allá de que haya diferentes colegios de hockey de Luján, hagan esta movida de que se junten todos en equipo, compañerismo, de que estén todos unidos, que más allá de las rivalidades, digamos, típicas del folclore de hockey de Luján, que estén todos unidos hoy acá, ¿no? El deporte se trata de eso también. O sea, no solo la competencia, sino tratar de hacer amigos. Muchas veces los equipos terminamos siendo grupos de amigos, como pasa a nosotros. Todos, digamos, partimos a la base de Parque Esperanza, pero hemos crecido, ya estamos estudiando algunos, no podemos ir jugando, pero sin embargo, cuando surgen estas oportunidades aprovechamos y seguimos jugando como amigos. Y la verdad que eso está buenísimo. Bueno, chicos, muchísimas gracias por sus palabras. Agradecemos a Parque Esperanza, que nos prestó la camiseta. Muchas gracias a Melina y a todas las chicas. Buenísimo. Muchas gracias. 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 Gracias.